203 operarios y fontaneros empíricos de las zonas rurales de los municipios de Zarzal, Tuluá y Cali fueron certificados en competencias laborales en aras de mejorar la calidad, continuidad y cobertura en la prestación de los servicios de agua potable en las zonas alejadas de los cascos urbanos en el Valle del Cauca. Se logra que los acueductos rurales cumplan con una de las reglamentaciones que exige la superintendencia y exige el ministerio, con ello van a poder obtener diferentes beneficios como acceder a los subsidios que da el Estado. Esta iniciativa ha permitido que en este cuatrenio ya sean 776 operadores rurales de los sistemas de abastecimiento los que cuentan con herramientas y conocimientos necesarios para manejar los acueductos. Las personas beneficiarias, los que utilizan el agua de los acueductos rurales, por un lado tengan agua de forma constante, tengan agua de calidad y finalmente que puedan contribuir a la conservación de este líquido vital. Nosotros somos fontaneros empíricos y aprender normas y aprender todo lo que nosotros aprendimos en estos dos meses fue espectacular y agradeciéndole a la gobernadora por todo el aporte que brindó para que este proceso se hiciera realidad. Para la gobernadora del Valle, Dilan Francisca Toro, la prioridad es mejorar la calidad de vida de los Vallecaucanos, por ello trabaja para garantizar la continuidad y la calidad del servicio de agua en las zonas rurales del departamento.